Para conquistar a esa mujer Me hace falta un buen chamuyo Chamuyá, chamuyá, chamuyá Pero yo no sé qué mierda inventar No me da ni bola, no me da ni bola Pero esta noche me pongo a estudiar Un buen chamuyo Y aflojó, luego aflojó Y que mierda le dije Le dije que el pingo se murió Y que mis huevos están de luto Abrí las piernas mamita Para enterrar en este difunto Le dije que el pingo se murió Y que mis huevos están de luto Abrí las piernas mamita Para enterrar en este difunto Ay, ay, ay Este es tu grupo chaca Para conquistar a esa mujer Me hace falta un buen chamuyo Chamuyá, chamuyá, chamuyá Pero yo no sé qué mierda inventar No me da ni bola, no me da ni bola Pero esta noche me pongo a estudiar Un buen chamuyo Le dije que el pingo se murió Y que mis huevos están de luto Abrí las piernas mamita Para enterrar en este difunto Le dije que el pingo se murió Y que mis huevos están de luto Abrí las piernas mamita Para enterrar en este difunto Le dije que el pingo se murió Y que mis huevos están de luto Abrí las piernas mamita Para enterrar en este difunto Para enterrar en este difunto Le dije que el pingo se murió Y que mis huevos están de luto Abrí las piernas mamita Para enterrar en este difunto Abrí las piernas mamita Abrí las piernas mamita Abrí las piernas mamita